Justo ayer me di cuenta Dolor de mano y de espalda La tendinitis que te agobia El reumatismo que te mata No es como pensar la gente No entiende la diferencia El teclado es tan grande Que te expresa la muñeca Y que me dicen de esta cosa Que no me sirve ni pa' un avión Es que en el metacarpo hay dolor Por tesear Por tesear Por tesear Nana Tengo Nana Tengo Nana Tengo Nana En la cabina del trabajo Inventan un curro nuevo Toda la protesta de hoy Es mejor cortar boleto Esta puta recaudación Tarjeta violeta asquerosa Recarga en el monedero Es tarea peligrosa Y tengo Nana Y tengo nana, y tengo nana, y tengo nana Y tengo nana, y tengo nana, tengo nana Yo escribí a mi viejo trabajar durante años de colectivero Tendimiti y tenía que sacar boleto por boleto picando así Ayer me regalaron en Mercedes Fence una boletera vieja que era exactamente igual a la que usaba mi viejo que laburó toda su vida y nunca tuvo tendinitis de nada.